¡Suscríbete! La primera parte quedó marcada por una jugada polémica de Mateo Laoz, un posible fuera de juego que señaló a Ciro Immobile, que luego en las repeticiones ha quedado claro que no fue tal, que finalmente acabó con gol del italiano, no subió al marcador por culpa del colegiado y del juez de línea y se marchó el resultado del partido 0-0 al descanso. En la segunda mitad el Sevilla bajó bastante su nivel y lo aumentó la Real Sociedad. Dos goles, uno de Aguirreche, otro de Xavi Prieto, ambos por fallos de Crijovia, que le cedió con la cabeza el gol a cada uno de los futbolistas donostiarra, fueron definitivos para que la victoria se quedara en casa para el conjunto local. Hay dudas sobre si el Sevilla con Vanega en el campo habría hecho algo más, porque Unai Emery finalmente decidió darle descanso, decidió reservarlo para el partido del miércoles en la Champions League y finalmente lo ha pagado caro. Sale del hoyo la Real Sociedad, ya suma 12 puntos, el Sevilla continúa en la mitad de la tabla con 15.